Hoy, 4 de marzo de 2017, León y Castillo, la calle a la altura de la plaza de la feria, se va a iniciar dentro de poco la... ¿cómo se llama Manolo? El paseo... La cabalgata... La cabalgata... De carnaval... De carnaval 2017. Rodeado entre muchas bellezas aquí, para que el público lo vea por la televisión. Bien, bien. Bien, Manolo, ¿qué me puedes tú decir después de tantos años andando por ahí por estos mundos de Dios? ¿Que todavía sigues aquí al pie del cañón? Mira, tener suerte y saludos de poder seguir, porque todos nos lo podemos contar. Ya son muchos años que estamos en la carretera y caminando. ¿Cuántos años tiene Manolo? Yo tengo 76 años. Tomen nota, 76 años, Agustín. A la edad de él llegues, ¿eh? Y voy a tener que... Mira, me voy a presentar para una carrera de los viejitos, que vamos a hacer una carrera de 80 años y esa es el primero que llega. ¿De cuántos kilómetros? ¿Eh? ¿Cuántos kilómetros? No, no, mucho. 800 metros más, ¿no? Ah, bueno. 800 metros, bueno. Algo es algo. Bueno, pues señores, para Agustín Pérez y todos sus telespectadores, le vamos a iniciar aquí la cabalgata 2017 de las Palmas de Gran Canaria. Estamos despistados, chicos, porque hemos llegado a un lugar donde aquí está la morga. Despistada. Ah, y si llamo despistada, mira, acerté, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre vamos muy despistadas, como en nuestro nombre. ¿De dónde son? Procedemos de la isleta, lo único que actualmente estamos ensayando, pues donde Carnaval nos dio el local, en el Manuel Loy. ¿Dónde es eso? La carretera que viene de Guanarteme hacia Chile, entre Chile y El Cardón, pues ahí está el local nuevo de ensayo. ¿Son solo chicas o chicos y chicas? Solo chicas, solamente los chicos que tocan la percusión. Ah, ¿y cuántos son en total? Nosotros somos 40 murgueras. ¡40 murgueras despistadas! Aquí tenemos al inconfundible Roque. Roque, ¿de dónde viene Roque? Ahora mismo vengo del puerto de la Luz. ¿Caminando o en bicicleta? En la bicicleta que no se parece la tengo. Ah, ¿qué pasa? ¿La tenías aparcamiento ya? La subo cada vez que quiero. Ah, ¿la subes cualquiera? Es bueno, ¿y qué me muestras ahora de nuevo lo que hayas hecho? Ahora mismo traigo, este se llama Juan Juanito Juan Manuel. ¿Juan Manuel se llama este? Juan Juanito Juan Manuel. Ah, Juanito Juan Manuel. ¿Y dónde? ¿Te fija también? Rodríguez por el padre y otra vez Rodríguez por la madre. Bueno, bueno, aquí tenemos a Isabelita, la abuela del carnaval. ¿Tú qué haces aquí, mi niño? Bueno, bien. ¿Ves la gente medita? Háblame por la puerta, abuela, que el médico te dijo que podía chillar. ¿Pues que no te calles? Pues no, está bien, hija, pero no te vamos a dejar de aquí. ¿Que te calles? Esto es Miguel, Miguel, la cuidadora. Sí, pero cuando le hago las letejas, te las comió y no me dice nada. Mira qué hija puta es. ¿Y la gracia? ¡Vete! Ay, yo aparto de ahí. No le doy las gracias a Miguel. Le pego un montón el pastor que le va a romper la cabeza. Mira, ¿se es a Austin? Austin, ¿A Austin Pérez? ¿Te gusta a Austin? Austinito, sí me gusta. Mañana me estoy llamando por ahí, ¿eh? ¿Ese te grabó otro día? Sí. ¿Sacó la televisión? Ya, sí, Austinito. Bueno, ¿qué le dices? Dile algo a él, hombre. Guapo, que es guapo. Guapo, guapo, bien, bien. Sí, te gusta hoy día. Bueno, cuando termine, ¿me ven a ver? ¿Y no caminas un poquito, no bailas un poquito o nada? Baila el otro chico. Después, después. Después, antes, mi mamá. No tiene ganas ahora. Venga, ven la bacha. Venga, 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 venga. Vamos, vamos allá. Venga, ven. Venga, abuela, venga. Ayúdame, Miguel. A ver, abuelita. Venga, abuela. Venga, abuela. Venga, abuela. Venga, mueve, mueve. Mueve. Venga, mueve. Venga, mueve, mueve. Venga, abuela. Vamos, abuela, venga. Vamos, pa' allí, pa' allí. Vamos, pa' allá, pa' allá. Bébele, abuela, bébele, bébele, bébele. Bébele, bébele. Bébele tú, bébele tú. Ahora vamos a vuelta. Ahí atrás, abuela. Vamos pa' atrás ahora. Para acá, mi niña, que tú no puedes caminar mucho. Venga. Igual que a las manos de los cobajas. No, piquita el carro, ¿verdad, mi niña? Ya no me lo roba, porque... No. Vamos, corazón. Venga. Vamos. Hay que tener mucho de agua, hay mucho de agua. Oye, este, este, rompe el perejo. Toma, mi bebé. Bueno, Alfonso, ¿qué haces aquí en el Parcelona Feria? Ya estamos en el ocaso del carnaval y hemos venido aquí, pues, a eso, a darle color y brillo a nuestro carnaval. Como un cocaso, el ocaso es la sardina, ¿no? Sí, pero te estoy diciendo que casi es el ocaso. Ah, casi, casi. Casi es el ocaso. Ah, ya, ya. Vale, vale. Vale. Y que quedan dos actos nada más, ya este y el próximo. ¿Y te has pegado todo esto que has quedado y has quitado para allá o cómo? Sí, y a veces he venido hasta andando desde el puerto aquí. No, mi madre. Pero ya es la vitalidad, también los años te van pesando, tienes que ir cuadrándote en el aspecto de que vienes que... ¿Has venido todos los años? Todos los años, hombre, yo estoy en el carnaval desde el 76. ¿Y el año 76? Yo bajé con los Caribe, desde la isleta, la calle Gordillo, hasta el Parque Santa Catalina, en el año 76. ¿Has venido uno de los fundadores? Sí, con muchas más, más, pionero, un pionero más. Cantinflas y todo eso. Sí, toda esa gente, claro, todos los personajes son gente ya de una edad, como yo, y son los que realmente han empezado a levantar este carnaval. Con otras personas que ya no están, desgraciadamente, porque se han ido, pero vamos... Pero aquí estás al pie de cañón. Yo hasta el final... Y divertirte y hacer divertirlo de más. Sí, la gente se lo pasa muy bien. Yo antes muerda que sencilla. Y entonces pues la gente le llama la atención y viene. Dale un recuerdo a Agustín, ¿eh? Agustín, que te lo pases bien. Agustín Pérez. Agustín Pérez, eres buena gente, amigo. Buena gente. Siempre estás en el carnaval por él y luchando. Vaya hombre, no para, ¿eh? No para, no para. No para. De telde, de telde. De telde, como si es de la laguna. A mí me da igual, yo no tengo problema. No soy racista. Gracias. Vale, que sigan bien. Bueno, usted, la aventura en la reina del carnaval. Eso dicen, sí. ¿2017? Eso dicen, sí. ¿Quién te eligió? Pues mira, por suerte hubo una unanimidad y todo el mundo estuvo de acuerdo y vamos, yo halagadísima porque aparte del jurado, el pueblo también que es el que consume el carnaval, dijo ella. Y la verdad que es un orgullo y por eso hoy a darlo todo y a disfrutarlo. Yo creo que no es cierto. Pues yo, me está mal que lo diga, pero creo que... Agustín, Agustín Pérez, el chico de ahí, dice que sí, que está, le han acertado. Yo contentísima porque la verdad que es un halago que hasta el voto del público coincidiera con el jurado, eso la verdad que para mí fue un gran halago. ¿Qué edad tiene, Esther? 27 años. 27 años, parece que tiene 18. 18, parece primavera. 28 parece, ¿verdad? Ay, mejor, mejor. Nada, muchas gracias, Esther. Gracias, muy amable, gracias. Primera dama del carnaval 2017 de la Palma de Gran Canaria, ¿cómo te llama? Katy, Katy Quevedo. Katy Quevedo. ¿Y qué tal? Súper contenta, súper emocionada, el ver a la gente en la calle, que te saluden, eso nunca lo he sentido y estoy súper emocionada. ¿Sabes qué me da cuenta? Que tanto la reina como tú, son un montón de simpáticas. Muchas gracias. Vaya un poquillo para usted. Que se vengan a la cabalgata. Que arranque la cabalgata. Que arranque ya. Arranque ya. Va, bailando. ¿Tú qué eres, la tercera dama de honor o la segunda? La segunda. La segunda, ¿cómo te llama? Ana Laura. Ana Laura. ¿Estás satisfecha? Sí, estoy muy contenta. La verdad que te he disfrutado esta semana como ninguna. Claro, sí, pero aquí no se acaba todo. ¿O sigues todo el año entero tú como dama de honor? Sí, yo estoy durante todo el año como dama de honor, pero la reina es la que acude a todos los actos. Pues venga un rato. La tercera dama de honor, Macarena Ramos. ¿Estás contenta? Muy contenta, disfrutando a tope del carnaval, que ya es los últimos días y nada, muy contenta. En vivo y en directo aquí en Matelde, en actualidad. Gracias. Venga, nos vemos. Oye, que aquí estamos otro año más, aquí en el carnaval de las Marmas. Muy bien. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahora, chiquilla ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! ¿Te aportaste? ¡Gracias! 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 Buenas tardes señor, buenas tardes, ¿cómo andas? Macarilla 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. 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 Saludos para el Padre Baez. Lo está haciendo muy bien. Venga, a Padre Baez. Ánimo. Felices carnavales. Felices carnavales. Nase del otro lado. Bel hinto de deliber FR. Los que soy. Saludos. Tal vez este hecho. ¡Gracias! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡A José! ¿La de vacaciones? ¡Dónde es! ¡Mirá para acá! ¡Mirá para acá! ¡Oye! Un ataque de vértice, yo no puedo... Llevo ya 6 semanas No puedo salir No, porque estoy medio atorzado Así no tengo nada ¡Vamos! ¡Señor-Fir! Vamos! ¡Señor-Firúos! ¡Gracias! 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 ¡Mira para acá, papá! Aquí tenías que meter de atrás, ¿verdad? ¡Así, así es! ¡Gracias! 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 Alza tu frente y camina Nadie tu canto merece No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Nadie tu canto merece No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Nadie tu canto merece No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Nadie tu canto merece No llores No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Nadie tu canto merece No llores No llores Alza tu frente y camina Alza tu frente y camina Alza tu frente y camina Nadie tu canto merece No llores 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 Alza tu frente y camina No llores Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!